Ahora nos tenemos que ir en vivo hasta Chachapoyas para conocer la ruta de las Cachas con nuestro compañero Luis Choca. A continuación. Muchas gracias colegas en estudio y efectivamente estamos viniendo de la ciudad de Chachapoyas y a escasos 40 minutos de la ciudad de Chachapoyas se ubica el sector de Tingor Bamba en el distrito de San Pablo de Valera y nos encontramos en la cabañita de mi Chabelita. Y Chabelita fue una abuelita que vivía acá en esta cabañita y nos recibe su nieta y es Irma. Irma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Bienvenido a la edad de restaurante a caballa mi Chabelita. Adelante. Claro que sí. Una de las especialidades que ofrece restaurant la cabañita de Chabelita es un potaje muy especial que es este animalito que es conocido en la selva como las carachamas pero acá en Chachapoyas y en la región amazonas lo conocemos como las cascas. Esta delicia que se sirve en diferentes presentaciones, Irma. Sí, así es. Acá todos los turistas que ya sea que vienen para Gocta, vienen para Cuela, los turistas hacen una parada para que prueben el exquisito chilcano de casca. Acá tenemos la preparación, nosotros a diario, no tan solamente el chilcano de casca, tenemos platos variados, platos de la región. Tenemos como el pato mechado, gallina guisada, pechuca la plancha, tenemos el homo saltado, tenemos la trucha frita, sudado de casca, casca la parrilla. Todos los platos típicos, estamos nosotros. Claro que sí, lo dijiste muy bien, Irma, porque este es uno de los puntos para poder desplazarnos ya sea hacia Cuela o ya sea hacia la catarata de Gocta, que es la tercera catarata más alta del mundo y la más alta del Perú. Y esta casca, vamos con Irmita, y permíteme, por favor, pasar a tu cocina, porque Irma nos está recibiendo en esta mañana con un preparado muy especial, que son estas deliciosas cascas. Esto es un animalito que se puede encontrar en el río, pero en el río Utcubamba. Sí, el río Utcubamba, donde también estamos acá, que luego también les voy a tener que hacer pasar al fondo para que puedan apreciar los dos uniones del río, el río Utcubamba y el río Sonche. Del río Sonche y el río Utcubamba vienen estas cascas, las sacamos de ahí nosotros. ¿Qué es parecida a la carachama, pero es más pequeña y el sabor es más diferente a una carachama? Sí, muy parecida, sí, pero en el caso de la preparación, el sabor ya sale otra delicia. Claro que sí, Irma, pero Irma nos está presentando a nivel nacional, este es el preparado verdadero de la casca, y este preparado, que es una esencia muy especial, que ellos lo tienen, no me quiere decir cómo lo preparan, pero es un secreto de la abuelita. Sí, ese es un secreto de la abuelita que a nosotros siempre nos decían, desde muy pequeño nosotros nos hemos criado acá con estos chichanitos de casca, sacábamos fresquecitos del río, y nos decía, esta preparación es el secreto de la abuela. Así que nosotros siempre tenemos que tener en el recuerdo, en memoria de todos, nosotros siempre... Esto es más conocido como la leche, la casca. Ah, sí, esencia, es una lechecita que sale, que no siempre la va a encontrar usted en ningún lugar, de otro lugar. Esto, lo va a encontrar de repente un líquido blanco, el caldo, la casca, el culantro, pero en este campo, en este caso, esa es la sustancia que al parecer usted va a pensar que se lo echó leche al caldo, pero no es así, esa es por la sustancia. Bien, entonces, parte de este preparado, porque nosotros vamos a visualizar acá, ya en la olla, acá en la olla industrial. Acá ya le tengo el aderezo, el aceitito, el ajito, nada más que nada que tomate, nada de esos otros ingredientes, esos insumos yo no los pongo, solamente es el aceitito blanco, el ajito, entonces el agua está hirviendo acá y vamos a tratar de echar más agua acá. Cuando ya esté hecha... Sí, y bueno, una vez que ya se ha cocinado el caldito, la casca, pues ya visualizamos cómo es que Irma está sirviendo este delicioso plato de caldo chilcano de casca. Sí, así es, ya está por terminado el caldo, entonces ahora nos pasamos ya para servir. Así se sirve, esta es la sustancia, como ve, mire el color del caldo que ha quedado, no es un agua transparente, ha quedado así. Entonces ahí se ha agregado también el culantro, un poquito de culantro, para que pueda tener ese saborcito a culantro. Pero hay un preparado muy especial que eso lo realizan en unos 20 minutos en la cocina. Sí, o sea, en el caso del chilcano, ya se ha echado el agua, todo, se ha hecho el aderezo del aceitito con el ajo, luego se ha echado el agua que esté hirviendo, luego se ha echado la casca que sea grande, porque el tiempo para el cocinado, para la cocción tenía que ser primero las cascas grandes y luego la pequeña. Una vez que haya hervido los cinco minutos, ya se ha echado la sustancia, entonces como que tratamos de vimpiarlo, como se dice, entonces para que tenga esa conceptura y ese color así. Con la sustancia o la leche de la casca, que esto va acompañado con un plato de mote pelado o mote blanco, con su yucas y acompañado de su ajicito rocoto con su limoncito para poder saborear esto en este mes de noviembre, mes de aniversario también de la región Amazonas, con sus colegas ahí en la capital y con Irmita, muchas gracias Irma y en nombre de tu abuelita Chabelita, a nuestros amigos también que nos visualizan en Chile, en diferentes partes de Sudamérica, a través de Panamericana Televisión, agradecerles a ustedes, agradecerte Irmita, pues por presentar a nivel nacional el sitio donde se come la verdadera casca, acá en la región Amazonas, en la provincia de Bongará, muy cerca de la ciudad de Chachapoyas. La cabaña de mi Chabelita, el restaurante turístico La Cabaña de mi Chabelita, siempre les va a dar la acogida, siempre les va a dar la bienvenida a todos los turistas y a todas las amistades que tenemos. Muchas gracias Irmita y nos vemos. Aprovecho.